Tras morir Guillermo, el conquistador de Inglaterra, en el año 1087, el territorio que controlaba queda dividido en dos. Al mayor de sus hijos, Roberto, le queda el ducado de Normandía. Otro de sus hijos se convierte en el nuevo rey de Inglaterra, bajo el nombre de Guillermo II. Ambos son hijos del mismo padre y de la misma madre, Matilde de Flandes, pero los dos territorios tienen gobernantes distintos y serán gobernados de forma separada, Inglaterra y Normandía, que lo único que tienen en común ahora es que están gobernados por la misma familia. Existe una fuerte rivalidad entre los hijos de Guillermo el conquistador, son varios y cada quien se siente como el legítimo gobernante de Normandía e Inglaterra, pero una nueva amenaza surge desde el norte cuando el rey Malcolm III de Escocia marcha hacia el sur con su ejército, con el único objetivo de conquistar territorios ingleses. Pues ve que Inglaterra está siendo foco de conflictos y de rivalidades entre los gobernantes normandos y decide aprovechar esta debilidad para invadir el norte de Inglaterra, un territorio que a nivel fronterizo siempre ha sido muy caliente. Siempre han habido luchas entre los escoceses y los anglosajones, anteriormente entre los romanos y los pictos, y ahora la lucha ha sido heredada por los ingleses normandos y los escoceses. El rey de Escocia viene intentando invadir el norte de Inglaterra desde el año 1061, antes de la conquista normanda, pero ahora, 32 años después, decide llevar a cabo su último intento de obtener territorios en el sur de Escocia. En su quinto intento de conquistar Nortumbria, los escoceses toman Alnick, y aunque no cuenta con el suficiente número de soldados como para expulsarlos, el normando y conde de Nortumbria, Robert de Mowbray, quien se había revelado anteriormente contra el propio rey Guillermo II, pero fue perdonado por este, se arma un ejército en el norte de Inglaterra y decide que no tiene que esperar al rey, quiere liberar la ciudad él mismo de los escoceses. Al conde de Nortumbria no le queda más opción, porque sabe que el rey está muy ocupado luchando contra sus hermanos en el sur, es por ello que en noviembre del año 1093 se desata la batalla de Alnick, donde los escoceses son tomados por sorpresa y resultan derrotados, y entre los caídos que produjo la emboscada, está el rey Malcolm y su hijo. Unos años más tarde, se produce uno de estos acontecimientos tan importantes que quedan en la historia. Uno de estos acontecimientos que mueve y agita el orden del mundo, al menos el mundo del levante mediterráneo, porque se desata la primera cruzada en el 1097, y el objetivo principal es el levante mediterráneo. En esta primera cruzada no participará ningún rey europeo, pero eso de poco importa porque en plena época feudal, los nobles cuentan con un poder muy similar al de un rey, y es una gran cantidad de nobles poderosos europeos que van a ir a la cruzada con sus ejércitos. Nobles germánicos, nobles normandos, franceses, catalanes, italianos, flamencos, provenzales, burgundios. Pero la mayoría de los condes y duques que van a marchar a la cruzada provienen de Europa Occidental, a excepción de la península ibérica y de Gran Bretaña. El duque Roberto de Normandía participa en el asedio de Antioquía junto con otros poderosos nobles europeos, el príncipe Bohemundo de Tarento, el conde Raimundo IV de Tolosa y con Godofreo de Bouillon. Mientras Roberto de Normandía permanece en Tierra Santa, en Inglaterra el rey Guillermo II muere asesinado, y el menor de los hijos de Guillermo el Conquistador, Enrique, es coronado como el rey de Inglaterra y como duque de Normandía, y esto hace que el duque Roberto regrese desde el oriente para reclamar la Normandía que le ha sido arrebatada, lo que desata una nueva guerra entre los hijos de Guillermo el Conquistador, y esto se va a solucionar con una batalla a campo abierto, en el año 1106, la batalla de Tinchibre, donde el ejército del rey Enrique se impone al de Roberto, y este es capturado para luego ser encarcelado hasta su muerte. Tras esta batalla, Enrique ha quedado como el rey de Inglaterra, y se va a producir un breve periodo de paz. Puede reinar sobre Inglaterra, manteniendo a su corte en continuo movimiento alrededor de todo el país, para así asegurarse de que mantiene las cosas en orden. Empieza a expandirse la arquitectura románica a lo largo de toda Inglaterra. Es una relativa paz que termina cuando el rey inglés y el rey francés empiezan a tener una disputa por el ducado de Normandía, puesto a que el rey Enrique quiere que su único hijo legítimo, Guillermo Adelín, sea el heredero, pero el rey Luis VI de Francia quiere que el hijo de Roberto II sea el que herede del ducado, ya que el duque Roberto II de Normandía estaba aliado con la corona francesa, y Luis no quiere perder a Normandía como aliada. El problema para el rey de Inglaterra, es que en tierras francesas la ventaja la tiene el rey de Francia, puesto a que supone una gran capacidad logística luchar por un ducado que está mucho más cerca de la corte francesa que de la corte inglesa, además de que para llegar aquí tiene que cruzar el canal de la Mancha. En cambio el rey francés tan solo tiene que marchar unos pocos kilómetros con su ejército hacia el norte. Rodeada por enemigos, que son aliados del rey de Francia, el ducado de Normandía empieza a sufrir invasiones y saqueos. Los flamencos invaden Normandía desde el noreste, desde el sureste los franceses arrasan el suelo normando, y desde el suroeste están los angevinos. Estos últimos son los que van a cambiar las cosas, ya que el conde Fulco d'Aljoux decide proponerle un trato al rey de Inglaterra, cederle el condado de Maine a cambio de un matrimonio entre sus hijos. El rey Enrique acepta, y después de preparar a su ejército para ganar terreno en Francia, se enfrenta al ejército de Luis VI en la batalla de Bremiul, una batalla que no acaba siendo tan grande como se esperaba. De hecho se producen muy pocas bajas, y hay más hombres capturados que muertos, aunque igualmente las tropas inglesas salen victoriosas, entonces se pacta la paz entre ambos reyes al año siguiente. Al poco tiempo, el hijo y heredero del rey Enrique, Guillermo Adelín, muere después de sufrir un naufragio, y esto pone en peligro la alianza que tiene el rey de Inglaterra con la casa de Anjou, y con el pasar de los años, la nueva esposa de Enrique tampoco parece darle algún heredero, complicando aún más las cosas. Sin embargo el rey lograría retomar la vieja alianza angloangevina, cuando declara a su hija Matilde como heredera al trono de Inglaterra, y ella se casa con el heredero del conde de Anjou, Godofredo. Matilde y Godofredo tienen un hijo en el año 1135, y la alianza angloangevina se va consolidando, pero surge un nuevo pretendiente a la corona de Inglaterra, y es alguien que también comparte sangre normanda. De hecho es uno de los nietos de Guillermo el Conquistador, también es conde de Boloñe, y pertenece a la poderosa familia de los condes de Blois, castellanizado como los condes de Blois, el conde Esteban. Ahora hay dos pretendientes al ducado de Normandía y al reino de Inglaterra, Matilde y Esteban, ambos con sus aliados poderosos que han jurado defenderlos, y estos dos grandes bandos que se disputarán el trono de Inglaterra, desatan un periodo conflictivo que es conocido históricamente como la anarquía inglesa. Esta guerra civil que se ha desatado después de que Esteban haya sido coronado como rey de Inglaterra, tras la muerte de Enrique en el año 1135, es muy degastadora y supone una gran pérdida de recursos. Además demuestra claramente de que Inglaterra, a pesar de que ha sido conquistada por los normandos y con esto supuestamente unificada, la verdad es que está muy lejos de estar unificada. Toda Inglaterra está dividida en dos, unos apoyando a Matilde y los otros apoyan el reclamo de Esteban. En medio de una batalla, el rey Esteban es capturado y encarcelado, aunque al poco tiempo es liberado a cambio de que también se libere al hermano de Matilde, Roberto de Gloucester, quien también había sido capturado en una anterior batalla. Tanto desgaste provocado por tantos años de lucha, sin que se cambie nada, provoca que se pierdan aliados. Tanto Matilde como Esteban los pierden. Además se producen levantamientos de muchos condes, por lo que la guerra en Inglaterra pasa a estar abierta en muchos frentes a lo largo de todo el país, sumiéndolo en una gran anarquía. Al morir el cónde Godofredo V de Anjou de forma inesperada en el año 1151, el hijo primogénito que tuvo con Matilde, Enrique, empezará a reclamar los territorios angevinos de su familia. Si bien la guerra con el rey Esteban seguirá adelante algunos años más, a partir de ahora los angevinos tomarán una serie de decisiones políticas que los llevarán a expandir enormemente sus territorios y sin la necesidad de derramar sangre, al menos en un inicio. En Francia, la situación del rey con sus señores feudales es incluso mucho peor que en Inglaterra. Todos se pelean entre todos y el rey francés, Luis VII, apenas posee el control sobre un pequeño territorio que rodea a París. Son los territorios reales. Además se divorcia de su esposa Leonor de Aquitania, y esta mujer reclama la mitad de Francia para ella, la mayor parte de Francia occidental, ya que esta parte pertenece a su familia. En una inteligente maniobra política, Enrique se casa con la duquesa Leonor de Aquitania en el año 1152, y con esto los angevinos pasan a tener influencia sobre los territorios franceses de la duquesa de Aquitania. El joven Enrique, de 20 años de edad, regresa a Inglaterra con un ejército angevino normando para arrebatársela al rey Esteban. Además obtiene el apoyo de algunos nobles ingleses, y se desatan batallas entre ambos bandos, que a esta altura están más mermados y agotados que preparados para una conquista. Después de tantos años de guerra, sin ninguna ganancia y sin cambios territoriales, ninguno de los dos ejércitos quiere seguir luchando, por lo tanto se decide llegar a un acuerdo que favorezca a los dos bandos. Es así como se pacta una tregua definitiva en diciembre del año 1153, en el cual Enrique reconoce a Esteban como rey, a cambio de que este lo adopte y lo nombre como su sucesor. La realidad es que el rey Esteban aceptó este pacto, puesto a que su hijo murió misteriosamente en agosto, pero a cambio ha quedado como rey de Inglaterra sin ninguna oposición, aunque gobierna por poco tiempo, porque en octubre del año 1154 pierde la vida, y es entonces que Enrique es coronado como Enrique II de Inglaterra, dando inicio a una nueva dinastía gobernante en Inglaterra y que es una familia que ha forjado un verdadero imperio en medio de esta Europa feudal. Es el Imperio de la Casa de Anjú, el Imperio Angevino, aunque se lo conocerá históricamente como el Imperio Plantagenet.